Muchachas, muy buenos días, oigan, hoy es miércoles, no tuvimos clase porque es el Día Internacional de la Mujer Así que, pues no, no hay clases, no fuimos a la escuela y hoy voy a hacer una limpieza, pero no una limpieza con rutina No sé si me explico, una limpieza así como, ay, me vio, porque este, quiero terminar un video, un vlog Porque ya tiene días aquí este vlog y no he podido, este, terminarlo, entonces sí, eso es lo que voy a hacer Y voy a hacer de comer y ya, pues ahorita la verdad me levanté tarde, me levanté, bueno, sí me levanté tarde Eran como, es que me levanté a las seis y media de la mañana, pero me dolía mi panza y ya solo me levanté al baño y me volví a dormir Y ya después me levanté a las diez de la mañana, así que, este, pues sí me levanté tarde Y ahorita son las once y media, ya se fue mi cuñado, mi suegra y mi esposo, que mi cuñado acababa de llegar en la mañana No sé qué fue aquí, pero estaba aquí, o sea, en la mañana llegó Y ya, pues entonces, eso es lo que voy a hacer hoy, ahí les voy a estar mostrando La verdad es que no sé bien qué voy a hacer de comer, pero quiero hacer una ensalada Y quiero ver si encuentro puré de papa, porque ya tiene mucho Fui apenas al súper y no compré puré de papa, no sé por qué se me fue Y no compré puré de papa y ya tiene mucho que no les compro, pero mucho, mucho, mucho Y pues ya me están pidiendo su puré de papa Obviamente yo lo puedo hacer con papa natural, pero no les gusta Ya se lo he dicho muchas veces y no les gusta A ellos les gusta de bolsita, así que pues, no, no compré Pero bueno, más tarde les muestro qué es lo que vamos a almorzar Porque hoy se me antojan como unos huevitos estrellados, no sé, con frijolitos Y con salsita, eso es lo que se me antoja hoy Oigan, este, pues ya es bien tarde y quieren hot cakes Yo digo que mejor unos huevitos, pero bueno, que hagan sus hot cakes, vamos a dejarlos Eh, puedes echarle con esta, mira Con estas tazas medidoras Esta es la que debe de caber, yo creo Esto, es, ah no, esta no Esta que es de medio Y le echas dos No, no, no Ok, ya Pero aquí adentro, para que todo caiga aquí Así Y nada más es para medio medirlo Ahí está Media, todo échale Y otra media Ay, pero quítale el... Así, eso A esto te va a venir la tapa, eh La mitad más Una y media ponle, a ver Yo creo que sí Porque yo siempre le pongo como una y media Ahí, así con él Ahora leche Y vamos a derretir la mantequilla en un recipiente Oh no Necesito menos fuego Yo las veo bien Mira, esto salió bien Ah, entonces ya ves que sí necesita menos fuego Ya le bajé tantito Ah, mira ya Ya, nada más que se ponen tantito de aquí Mira, ven, como este Como este, mira Este ya empieza también, mira Mira ¿Ves? Ahí es cuando ya entra el calor por acá Y ya Ya quedaron Ah, eso Por eso se le hacen estos huequitos, mira Estos huequitos Y por ahí entra el calor Y se cose muy bien Pero mira Voy a voltear este Y se ve bien bonito Ay Mira Se ve bien bonito Otro día Ahorita ya es bien tarde Ya tenemos que desayunar Esto es comida No desayunar Al menos ya son unos chiquititos Que no puedo Que sí puede Mira, mira, mira Mira qué bonito Ve, ve, ve Que no ¿Ya viste? Que no Mira, mira Uy, qué bonito Le salió pellejo A ver, otro intento No, no puedo Que sí Que no Sí, mira Así como ese puntito Ay Esto es loco Mira, ves, ves Mira, mira Mira, ves, ves, ves ¿Ves tú? El cochinero que estoy haciendo por tu culpa Yo sí puedo ver, ¿y tú? Ya Ya, vos Échale Mira Una capibara ¿Qué es eso? Un animal Acá Arale, qué bonito ¿Cuál fue el primero? Este, ya Y en la cámara se ve bonito Ay, ¿no vive rano? Así en la cámara O sea que si no grabó Se ve bonito Ah, sí en la cámara Si lo ves con el ojo humano Se ve bonito Nada Este no estaba Oigan, estos son los hot cakes Que nos salieron, vean Y uno más De Mickey Mouse Pero ya se lo comieron Así que ya no se los puedo enseñar No, mimi Este me lo voy a comer Oigan, muchachas Pues acompáñenme a lavar Este trastal, vean Vean Cazuelas Toppers 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 Aquí una cazuelita Pequeña Y esa cazuelita que está aquí También la voy a lavar Así que Pues acompáñenme Aquí les voy a poner Para que me acompañen A lavar Estos trastes Ya había comenzado De hecho Vean Puse un vasito Y ya había comenzado Y ya tengo enjabonados Estos Así que Vamos a seguirme ¡Suscríbete! 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 Oigan Pues ya terminé Vean No me falta una olla Pero ahorita que Ya estos se escurran Ya Hago lo demás Bueno Lavo la otra Y vean Ahora sí quiero echarle Una lavada a este Porque ya no me gusta Cómo está Está bien Este Pues Pegado el jabón O sea Sucio Pegado el jabón Entre que Polvito y ya sé Ese día lo limpié Pero Nada más Oigan y vean Ahora sí no me duró mucho Por eso le dije a mi hijo Estás usando más jabón Porque él es el que usa mucho Este jabón Para su uniforme Entonces Ahorita lo voy a Lo puse en ese platito Junto con la palita Porque quiero lavar todo Todo Y pues va a tardar mucho Para sacarse Para que se seque súper súper bien Porque pues al ser polvo Se le va a pegar Y Este ya compré más jabón Sote Ahorita voy a rayar Voy a sacar mi rayador De jabón Y este vean Ahí tengo Ahí tengo uno comenzadito Entonces voy a rayar uno Y le voy a poner El resto del jabón Que está aquí Vean Oigan muchachos Pueden medir de lleno A la cocina Y vean Ahí tengo jicama Una jicama partí Para pues Nomás para tener la partida ahí Vean Hice una ensalada de pepino Por ahí dando el pepino Jitomate Pechuga Ya tengo limones aquí Por acá hice Bueno estoy haciendo ya Las pechugas Asaditas Bueno Medias asaditas Con un poquito de aceite Porque luego Se pegan O se quedan muy secas Y también hice Espagueti Vean A la crema Con jitomate Y por último Tengo aquí Puré de papá Vean Este es para los niños Porque si les gusta El espagueti Lógicamente Pero ellos tienen Muchas ganas De puré de papá Y les digo Que esta vez fui al súper Y no me traje Así que Traje Ahorita Vean Ah Y también hice Una salsa De molcajete Con jitomate Y Y este Ajo cebolla Y chiles Todos los hace Y luego los cocí Para que sea Mucho más fácil Obviamente Machacarlos Pero ya Se ve bien buena Vean Vean Así quedó La comida de hoy Y bueno Ahí está Con puré de papá Y vean Le voy a poner Salsita Porque hoy se me antoja Así Salsita En el espagueti Si lo revuelven Uff Es súper rico Oye ¿Qué te pasa? Es bien rico La salsa Oye